Gracias, presidente. Hoy venimos a hablar en un posicionamiento que tiene una preocupación para el Grupo Parlamentario del PAN de un tema de esta reforma. Por supuesto que estamos a favor de parte importante del contenido, pero antes de entrar al tema yo quiero dejar pasar de reconocer la actitud ética profesional con la que la presidenta de la Comisión de Gobernación vino a presentar el dictamen y que no usó este espacio y esa posición de presidenta de la Comisión para arengar políticamente. Mi reconocimiento a la diputada Graciela Ortiz. Para nosotros son tres cosas fundamentales en este dictamen, una parte muy administrativa, reasignación de facultades, precisiones de varias secretarías, 15 secretarías, prácticamente toda la estructura secretarial de la Administración Pública Federal, en lo que creemos que es natural que cada gobierno haga sus ajustes para su mejor funcionamiento, no hay problema. Una segunda parte tiene que ver con la creación de la Secretaría de la Mujer, que por cierto mi reconocimiento a la diputada vicepresidenta Kenia López Rabadán, quien fue la primera promotora de la creación de esta secretaría. Y estamos a favor, por supuesto, ¿quién puede estar en contra? La creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, un tema de primer orden para cualquier nación. Por supuesto que estamos a favor y más cuando en el anterior sexenio fue muy descuidado este tema, pero la tercera parte que es donde no estamos de acuerdo es en la creación de la agencia de transformación digital y telecomunicaciones. Y no es que no estemos de acuerdo en la creación, lo que nos genera una preocupación importante y con sustento son varias de las facultades y las atribuciones que se le dan a esta agencia. Lo que nos preocupa es que puedan llegar a ser un indebido uso de la información personal de las y los mexicanos. Entre otras facultades se le da las siguientes. Se le permite la implementación del mecanismo único de la clave única de registro de población. También se le permite la integración del Sistema Nacional de Identificación Personal. Ambas funciones, dice la propuesta, la iniciativa, en coordinación y conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, pero no queda claro quién va a llevar la batuta de esto, quién se hace responsable, Secretaría de Gobernación o esta agencia, titular de esta agencia, en un uso indebido de la información personal de las y los mexicanos. Esto es clave, porque además el sustento y preocupación de nosotros está en que la persona responsable que va a estar al frente de esta agencia, pues de profesión, es una persona que su vida profesional es de consultor político. Y pues ustedes sabrán, aunque digan que son diferentes, pues que el uso de la información puede ser usada para temas de carácter político, de carácter electoral o peor aún, la información personal y privada para poder hacer un uso, que ya lo tienen ustedes muy bien acreditado y es público, indebido, para presionar y extorsionar a actores políticos y tenemos ejemplos en el Senado y en la Corte. Esa es la preocupación, porque lo han hecho y nada nos deja la garantía de que no lo van a volver a hacer. El uso de la información personal de las y los mexicanos lo tenemos que salvaguardar y en esta propuesta lo que hace es un uso indiscrecional, porque permite también la posibilidad de la interoperación de las plataformas y de los sistemas. Incluso le da la facultad de fabricar su propio software, porque tiene, creo yo, toda la intención de hacer una propuesta y una plataforma muy a modo del propio gobierno. De ahí la preocupación, de que es un paso más a tener un sistema como el de Venezuela, de control absoluto o de tener un sistema, como ya lo he dicho aquí en otras ocasiones, como el sistema nazi, de control de la información para sus fines políticos, sus fines partidistas y sus fines electorales. Por otro lado, y con esto termino, es las facultades que se le dan en materia de telecomunicaciones, que son tan generales que le permiten mucho y tan ambiguas que quedan mucha duda sus alcances, de qué va a pasar con la operación del sistema de telecomunicaciones aquí en este país. Entonces, esta es la parte que nos preocupa y es por lo que estamos en contra de esta propuesta, en contra del uso indebido que puedan hacer ustedes de esta información personal de las y los mexicanos. Estamos en contra porque para nosotros es más importante la información privada de quienes aquí habitamos en este país, que una reestructuración que ustedes quieren hacer pasar como simplemente administrativa y de manejo de tecnologías de la información. Es cuanto, presidente.